A partir de este momento, prepárese, porque comienza una carga de inspiración de alto voltaje. Empresarios y emprendedores de esta región nos revelarán lo mejor de sus principios, valores y prácticas. Aquí comienza el lanzamiento del libro séptimo dedicado al eje cafetero de la colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Llega el momento de los protagonistas del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras Eje Cafetero. Audifarma. Ver una oportunidad. Crear un nuevo negocio. ¿Por qué la de Audifarma es una historia inspiradora? Porque cuando se creó, no existía ninguna empresa que hiciera lo mismo. Abrió camino en un negocio nuevo para resolver una necesidad que nadie había identificado. Porque ante la primera crisis, el líder aceptó sus errores, pero no cuestionó la idea inicial. Supo identificar las razones del problema, pero no dudó de la pertenencia de la empresa que había creado ni la viabilidad del modelo de negocio. Porque en la crisis, el líder no renunció ni buscó escudarse en otras personas. Por el contrario, se puso al frente de la situación y trabajó más decididamente para sacar adelante los propósitos de la compañía. Quiero agradecer a todos los presentes, en especial a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Porque todos, directa o indirectamente, han contribuido al crecimiento de la idea de negocio de unos jóvenes. Que un día soñaron con contribuir al bienestar de los colombianos a través del uso y la dispensación adecuada de los medicamentos. Hoy no somos tan jóvenes, pero Audifarma ya es una realidad. Ahora les contaremos sobre el Almacén París y Sumatec, la fortaleza de echar abajo un gran muro. ¿Por qué es tan inspiradora esta historia? Porque en ambas empresas, Almacén París y Sumatec, hubo visionarios que soñaron en grande y pasaron de las ideas a la acción. Porque es una historia que data de principios del siglo XX y representa el valor de la persistencia, tan importante para las nuevas generaciones de empresarios. Porque hace parte de la historia empresarial caldense y son un ejemplo de emprendimiento manizaleño, con un componente clave, la unión familiar como fortaleza empresarial. A todos muchas gracias por su presencia. Estas breves palabras son para rescatar dentro de la historia del Almacén París, una sociedad que lleva ya 110 años de existencia. y que a través de su historia ha evolucionado y ha buscado alternativas para poder sobrevivir. Nuestra siguiente empresa inspiradora es el Centro de Especialistas Irumax, Sonrisas con el Corazón para el Eje Cafetero. ¿Por qué es una clínica inspiradora? Porque el doctor Jorge Ramírez España ha sabido proteger la herencia ética, moral y espiritual de sus padres, quienes permanentemente reconocen y agradecen con creces. Porque con amor, pasión y propósito hacen procedimientos quirúrgicos, maxilofaciales y odontológicos a cientos de personas. Porque a pesar de todos los altibajos es una empresa que materializó un sueño basado en sonrisas y felicidad. Gracias también a nuestros colaboradores en el Centro de Especialistas Irumax. Somos un centro de atención integral en el manejo especialmente de las alteraciones craneofaciales. Tenemos ya 13, 14 años de servicio en la ciudad de Pereira y atendemos pacientes de toda la región. Estamos comprometidos también con el trabajo social. Hacemos parte, colaborando integralmente con nuestro trabajo de la Fundación Sonríe, que quiero también agradecer a Juan Carlos y al grupo de trabajo del libro de historias de negocios altamente inspiradoras, que nos han permitido tener parte de los ingresos que se puedan obtener de la venta del libro durante el día de hoy. Ahora les contaremos sobre Chevrolet Caminos, una empresa que hace clientes felices. ¿Por qué esta empresa es altamente inspiradora? ¿Por qué tienen los méritos para estar en un libro sobre inspiración empresarial? Porque la innovación y la creatividad han hecho parte fundamental del desarrollo y crecimiento de la empresa, llevándolos al éxito. Porque buscan personas idóneas para trabajar en su compañía, definiendo esta característica principalmente en el ser y después en el hacer. Desarrollan las competencias personales y profesionales, estimulan el talento y el liderazgo, formando formador e inspirador. Porque tienen claro que el propósito es satisfacer a los clientes, hacerlos felices. El aprendizaje que tenemos de compartir las experiencias con los demás y conocer la historia de vida de cada empresa nos da fortaleza y nos da muchas ideas de cosas que podemos hacer. Es el turno de destacar a la empresa Coordinar Seguridad, una compañía inspirada en un alto sentido humano. ¿Por qué es inspiradora esta compañía? Porque busca que todos los colaboradores de la empresa tengan una razón de vivir. Porque enfatizan en humanizar el servicio para así contribuir a que todo el personal y los clientes tengan una mejor calidad de vida. Porque Sandra y Dairo son una empresa de esposos ejemplo de perseverancia y amor para la empresa. Buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí hoy con todos ustedes. Quiero agradecer a mi esposo por ser el gran ser humano que es. Agradecer a mi equipo de oficina, agradecer a mis clientes, pero especialmente quiero agradecer a mis guardas, porque gracias a ellos fue posible que contáramos esta historia. ¿Qué es el capitalismo consciente? ¿Y cuál es su impacto en el tejido empresarial del eje cafetero? Esa es una pregunta cuya respuesta es importante conocer. Por eso, hemos invitado a Alfredo Hoyos, presidente de Frisbee. Frisbee es una empresa que es miembro de Capitalismo Consciente de Estados Unidos, que es la nueva empresa del futuro, que precisamente es una organización que se creó en Estados Unidos para devolverle la credibilidad al capitalismo debido a la crisis que tuvo el capitalismo salvaje en el 2008 en Wall Street. Entonces, una cantidad de empresarios que pertenecemos a Capitalismo Consciente es precisamente para que la gente conozca las bondades del capitalismo consciente y la importancia que tiene. Y llega una historia inspiradora y deliciosa. Sayonara, liderada por Ana María Osorio y Pastorita Cortés de Osorio, que tiene claro que la receta del éxito es el amor. Y acá les contamos por qué es inspiradora esta empresa. Porque emprendieron para ayudar a su propia familia y en el camino de crecimiento descubrieron que podían impactar positivamente a los demás. Porque Pastora Cortés de Osorio entendió que la única manera de seguir con su empresa era abrirle un espacio a su hija, Ana María Osorio. Porque el amor y la humildad son los valores corporativos que más se destacan en sus dueños y colaboradores. Quien debería estar hablando es mi mamá. Y aunque es bastante conversadora, no crean que es una mujer tímida, esto sí le da mucho susto. Así que me dijo ahora, yo no voy a coger ese micrófono. Y dije, bueno, listo. Entonces, ella fue quien sembró esta semilla inspirada en unos valores que hoy luchamos todos los días por mantenerlos vivos, que son el amor, la familia, el servicio, la excelencia, la felicidad. Y desde Armenia, les contamos la historia de Belt, protagonizada por Luis Fernando Beltrán, Luz Ángela García y sus hijos. Belt, pasión, arte y amor unidos en una empresa. ¿Y por qué es inspiradora esta empresa? Porque mientras todas las personas tenemos ciertas pasiones, gustos y ganas, Belt hace con todo eso una filosofía y la estrategia de negocio. Porque desde el corazón del eje cafetero, con el sabor de un delicioso café, Belt ha logrado entrar en las mansiones, hoteles, clubes y palacios en diferentes sitios del mundo. Porque este matrimonio de arquitectos, teniéndolo todo para triunfar en su profesión, por sí solos en Francia, decidieron hacerlo en Colombia. Y ahora, el mercado internacional está a sus pies. En realidad, nosotros somos frutos de la inspiración y el amor de nuestros padres. Primero, como el gran retro de vida, como individuos, después como pareja, después en convertirnos en creadores. Hace más de 30 años, iniciamos con el fruto del azar, de una búsqueda que literalmente no estábamos detrás. Ambos somos arquitectos y por azar del destino empezamos en esta empresa. Y ahora les vamos a contar sobre una de las empresas más tradicionales de esta región cafetera, Frisbee, el apostolado del capitalismo consciente. ¿Por qué es inspiradora a esta compañía, fundada y liderada por Liliana Restrepo y Alfredo Hoyos? Porque tienen una historia de más de 40 años de éxito en el mercado, basados en querer a las personas. Porque poseen una receta clara para hacer el negocio, la del amor y comparten los ingredientes. Porque tienen una labor social por todo el país, que incluye hablarles directamente a las nuevas generaciones de empresarios, para que integren a sus quehaceres el capitalismo consciente. Liliana y yo fundamos a Frisbee en 1977, el primer punto de venta fue en el almacén del lago, en la 25 con séptima. Entonces siempre hemos trabajado juntos y seguimos trabajando juntos después de 42 años. Y ahora llega una historia de perseverancia desde Quindío. Vamos ahora con la empresa Berlán, la fuerza de una familia hecha empresa. ¿Por qué es inspiradora a esta compañía? Porque a pesar de las crisis y dificultades que enfrentaron, lograron sostenerse en el tiempo, seguir adelante, posicionarse en el país y hoy mirar otros mercados fuera de Colombia. Porque la familia ha sido el eje central de la organización durante los años que llevan en funcionamiento. Siempre se han apoyado y han confiado los unos en los otros. Porque su responsabilidad social y empresarial va más allá de las normativas y los requerimientos legales. Se preocupan por los trabajadores, el medio ambiente y demás aspectos sociales. Pero es para Berlán de Colombia, un honor haber compartido parte de su historia a través de este maravilloso proyecto. Historia llena de valentía, fortaleza y mucha, pero mucha pasión. Somos empresa Quindiana, fabricantes de productos de aseo, lavandería y cosméticos. Actualmente contamos con tres plantas de producción ubicadas estratégicamente en Barranquilla, La Tebaida y Cali. Generando cerca de 900 empleos directos. Llega el momento para homenajear a EFIGAS, una compañía que fusiona voluntades e integra a la región. ¿Por qué es inspiradora esta empresa? Porque se trataba de abrir un camino nuevo que nadie había recorrido en la región y con humildad e inteligencia se aprendió de la experiencia vivida por empresas de otras zonas del país. Porque la empresa nació de la fusión de tres compañías y el proceso pudo hacerse sin atropellar a los colaboradores, sin despidos masivos y con resultados muy satisfactorios. Porque se creó a partir de empresas pequeñas y logró hacer la transición hasta convertirse en una empresa grande, líder en la región y calificada como la de mejor ambiente para trabajar en el eje cafetero. Esta mención coincide también con el reconocimiento que nos ha hecho el organismo Great Place to Work como EFIGAS, una de las mejores compañías para trabajar en Colombia. Este es el segundo reconocimiento que nos hace esta institución que nos llena de orgullo y de satisfacción porque estamos convencidos que nuestro equipo humano, nuestros colaboradores, están plenamente convencidos y comprometidos con la prestación de un buen servicio. Llega el turno para la empresa de energía de Pereira, orgullo de esta ciudad, una transformación positiva hacia la responsabilidad social. ¿Y por qué es una compañía inspiradora? Porque con pasos firmes ha logrado dar vuelco a un pasado de incertidumbres y afianzar la credibilidad y confianza de la empresa. Porque cuentan con programas sociales que generan bienestar y los hacen merecedores de reconocimientos nacionales. Porque están en un proceso de constante innovación empresarial, lo cual se hace evidente en la búsqueda de energías alternativas. Primero que todo, quiero agradecer a Juan por el habernos tenido en cuenta en el libro. Es una inspiración más para continuar trabajando y haciendo de esta ciudad y de esta empresa una de las mejores del eje cafetero. Nosotros ya estamos pensando en el futuro, estamos pensando en energías alternativas, en energía solar fotovoltaica, que es lo que viene para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos el compromiso de preservar este planeta porque es prestado. Y eso es el compromiso que tenemos con nuestros usuarios. Prestado. La que sigue a continuación es una empresa que lleva a sus servicios de tecnología y educación a diferentes países del mundo. Llega el turno de Club Labs, un crecimiento de impacto personal y mundial. ¿Por qué es una firma inspiradora? ¿Por qué tiene toda su fe, su esperanza y su amor en el Dios de la Biblia? Porque ha entendido que la única manera de transformar las sociedades es aportando a la educación de su gente e inculcando sentido de pertenencia por la región y por el país. Porque no conoce límites y ha traspasado fronteras bajo el lema Un país en vía de desarrollo también puede venderle servicios del más alto nivel a un país desarrollado. Y estar aquí para nosotros es muy gratificante. Como uno de los principios de prosperidad que he aprendido es el agradecimiento. Y ese agradecimiento lo aprendí porque algún día, hace mucho tiempo, una persona me dijo oiga, póngale pilas a su espiritualidad. Póngale pilas a eso. Y yo le pregunté ¿Cómo se hace? Me dijo, no, pues, lea la Biblia. Y ahora queremos presentarles a Juan Camole, una empresa joven con proyección internacional que recién abrió una planta muy moderna en Pereira. Juan Camole, la fábrica de la felicidad. Porque es una empresa inspiradora, porque tiene claro los pilares de su organización. En especial, la apuesta por un capitalismo consciente con el cual impactan positivamente a todos los públicos que tienen relación con la empresa. Porque prefirieron hacer crecer su emprendimiento en su propia región, aportando al desarrollo económico de la misma y brindando oportunidades de empleo a quienes tanto lo necesitan. Porque el humor, la risa y la felicidad, junto a la ética y la calidad, hacen parte del ADN de su organización. Y hasta de los momentos más difíciles que han pasado, se ríen. Porque saben que Juan Camole es más grande que sus problemas. Dos jóvenes que arrancaron hace 13 años totalmente apoyados por su familia para iniciar con este reto en el que hemos aprendido muchísimo. Para nosotros es un honor hacer parte de esta obra. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, don Alfredo, por permitirnos hacer parte de estos inspiradores para los próximos emprendedores. Nuestro único propósito es ser la fábrica de la felicidad. Llega el momento de contarles sobre PMI, proyectos, montaje e ingeniería, proyección desde la honestidad. ¿Y por qué es una empresa inspiradora? Porque con su experiencia brindan consejos a emprendedores, sobre todo invitan a que cambien su chip y se sacrifiquen por conquistar sus sueños. Porque pasaron de crecer al 50% a registrar grandes pérdidas, se sacrificaron y recuperaron pronto la senda positiva. Porque trabajan con los jóvenes recién egresados de la universidad y les brindan experiencia en el mercado laboral. En esencia, gracias a Dios, a mi familia y a mis socios que desafortunadamente no pudo venir. no sé si tengo más gusto de estar acá o al lado de todas esas inspiradoras que aparecemos en el libro. Son unas historias realmente conmoedoras y le hacen dar a uno ganas de seguir. Adelante, perseverar y algo que enmarcamos nosotros en nuestro punto clave es la honestidad. Nosotros como empresarios tenemos que ser muy honestos y perseverar y ser muy constantes. Nuestra última historia de la noche es la de la empresa símbolo de resistencia y desarrollo. Buscar Colombia cuando las grandes metas se ponen a rodar. ¿Y por qué es inspirador Roberto Galvez? Porque como creador de la empresa tuvo que superar muchas dificultades económicas pero nunca se dejó desanimar. No creyó en las limitaciones que muchos se imponen a sí mismos y se fijó metas muy altas. Porque logró el éxito en la política y en vez de dejarse seducir por el poder se decidió a crear empresa con extraordinarios resultados. Porque siempre ha tenido como prioridad la confianza en su equipo y ha creído en la gente por encima de cualquiera consideración. Siempre pero siempre ha afirmado que son las personas y los líderes los que le ponen límite al desarrollo y al progreso social y al crecimiento de las empresas. Adolfo Carvajal me enseñó que las empresas no florecen en un entorno enfermo y nosotros tenemos como propósito fundamental salvar vidas haciendo carrocerías confiables y seguras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!